...especial, dos con dos esa noche ustedes con nosotros, y creo que nosotros ustedes, algo bonito, esto es el primero de la noche con cariño para ti, ¿qué dice? ...especial, dos, con dos, con dos, con dos, con dos, con dos. ...especial, dos, con dos, con dos, con dos. ...especial, dos, con dos, con dos, con dos. ...especial, 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 dos.